Mucha actividad social es la que desarrolla permanentemente el Rotary Club Corrientes Sur en pos de los necesitados, de Solidario, organizado por la Rueda Interna. Siempre cumpliendo con su filosofía de servir a través de la premisa dar de sí antes que pensar en sí y basándose en el principio se beneficia más el que mejor sirve, el Rotary Club Corrientes Sur concretó en los salones del Club de Regatas Corrientes una tarde de Fashion Show Cocktail cuyas imágenes estamos compartiendo. Un evento solidario como todos los que concreta Rotary, que tuvo como destinatario a la Fundación Papa Francisco y es así que quienes colaboraron adquirieron las tarjetas, contribuyendo con el quehacer de esta organización que trabaja en pos de mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes especiales a través de labor terapia y entretenimientos adaptados, cuyas actividades estaremos difundiendo en próximos programas. Las imágenes muestran quienes asistieron a este Fashion Show en el que se dieron cita colecciones de modas muy variadas, números artísticos como las actuaciones de Nelly Blanco, Wally García y de algunos de los integrantes de la Fundación Papa Francisco, como así también muchísimos sorteos que fueron el deleite de los presentes que degustaron un riquísimo servicio de catering. Cabe destacar que un momento de la tarde habló la titular del Rotary Club Corrientes, Mercedes Gotoli de Achor, esplayándose sobre la filosofía y el trabajo incansable que despliegan a lo largo del año en pos del servicio a los demás. Entre otros conceptos, señaló que Rotary constituye una oportunidad de forjar amistades para toda la vida y experimentar la satisfacción personal de servir a los demás. Rotary es una organización integrada por personas de negocios y profesionales dedicadas a proporcionar servicios humanitarios, promover elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. Mientras disfruta de las imágenes, reproducimos unos conceptos que se pronunciaron esa tarde que dicen así, La vida es el mayor arte que existe y saber vivir es ser un gran artista. Vivir las 24 horas de un día intentando superar los momentos difíciles, sabiendo disfrutar los agradables que se nos presenten, eso es vivir. Y siempre valen la pena hasta el final, hasta que el maestro de nuestra acuarela decide que nuestro cuadro está terminado a su gusto. Y solo le queda poner la fecha y la firma. Agradecemos la invitación.